Ya. Cuando acabe después, se ve en el que está ahí. Sí, pero ahora que llegué estaba bien pinche vacío. ¡Ven, Fernando! ¡Ven, Fernando! ¡Ven, Fernando! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adiós, tíos! ¡No, no, no! ¡A la perra! ¡No! 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 ¡Ven, Fernando! ¡No! ¡No! ¡A la perra! ¡No, no! ¡Aquí, señor! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡A la perra! ¡No, no, no! ¡Ay, me te heco! ¡Ja, ja, ja! ¡No, ja! Gracias. Gracias.